¡Uh! ¡Oye nomás! Por eso, compañito, no me diga más Pobre mi burrito se la comerán Por eso, compañito, no me diga más Pobre mi burrito se la comerán Dicen que los que la volvaban La llevaban en una carreta Hay compañeros que te suburran Se la van a volver carne seca Por eso, compañito, no me diga más Pobre mi burrito se la comerán Por eso, compañito, no me diga más Pobre mi burrito se la comerán Y desde Ciudad Victoria La música de El Azo El Azo de Oro ¡Y por ahí! Dicen que los que la llevaban La llevaban en una carreta Hay compañeros que te suburran Me la van a volver carne seca Por Dios, compañito, no me diga más Pobre mi burrito se la comerán Por Dios, compañito, no me diga más Pobre mi burrito se la comerán ¡Ah! Bueno, parito, vamos a seguir avanzando Más de los temas Más de la música La música de El Azo El Azo de Oro ¡Gracias!